¡Hola, hola familia! Bienvenidos otra semana aquí a Telemedellín en FM. Mejor dicho, el mejor programa de radio que existe en todo el mundo. Bueno, hoy con la buena energía que tenemos acá, que tratamos de tener siempre para ustedes, porque recuerden que esto es un programa para todos, un programa lleno de amor para unir a las familias y más ahorita que todos estamos en casita, este es el programa perfecto para que estén viendo, para que nos estén escuchando. Quiero empezar este programa con algunas recomendaciones para que lo hagan en sus casas, para tener en cuenta, porque como les digo yo, la mejor forma de prevenir es siendo juiciosos, estando en casita, lo que más podamos, lavarnos las manos cada que podamos, cada que nos acordemos, estarnos aplicando el antibacterial todo el tiempo, que eso también es una buena forma de ayudarnos. Y recuerden también, que ayer me acordé de esta, estar tomando cositas calientes, porque recuerden que el coronavirus empieza en la garganta antes de llegar a los pulmones, y como él no soporta temperaturas altas, entonces dice que estar tomando infusiones, tecitos, cositas calientes, por si está ahí en la garganta, lo matamos y mejor dicho, ya quedamos, pero bien. Es responsabilidad de todos, sí señores, de todos, de ustedes, de ustedes, de ustedes, mía, de todos los que estamos aquí. Si no tiene necesidad de salir, quédese en la casa, busque cosas que hacer, actividades nuevas. De hecho, hoy les va a gustar mucho el tema, porque vamos a hablar mucho de qué poder hacer en esos tiempos libres, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra recomendación, evite reuniones, eventos públicos. ¿Para qué va a salir? Si no tiene que salir, no salga, vea. Yo estoy viniendo acá juiciosa porque tengo una cita con ustedes, pero apenas salga de aquí, vea, volando para mi casa, que allá tengo a mis hijos, porque todos estamos confinados, pero eso me encanta, porque hace rato que yo no compartía tanto con mi familia. En esta tarde quiero saludar a mi pareja, que tanto quiero a mi psicóloga amiga, mi María Victoria, María, bienvenida desde lejitos, porque el amor también se da desde lejitos. Mi Cate, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, feliz tarde, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotras feliz de poder estar acá cumpliendo esta cita que tenemos de lunes a jueves, de tres y media a cuatro y media de la tarde, y yo vengo en modo positivo. Yo hoy estoy así en modo positivo, porque además es la semana de mi cumpleaños, entonces... Ay, ella aprovecha para decir... Yo el viernes cumplo años, entonces esa semana yo me dedico a agradecer, a mirar las cosas bonitas que tiene la vida, y entonces todo lo que está pasando, no me he dejado contagiar, obviamente estoy súper prevenida, obviamente estoy súper atenta, entiendo que hay que estar en casita, entiendo que hay que estar cuidándonos, protegiéndonos, porque es la manera también que tenemos de cuidar a las personas que nosotros amamos, pero estoy positiva entendiendo de que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Entonces siento que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos, para que pensemos, para que nos demos cuenta de que algo no estábamos haciendo bien, y que es la manera que tiene el mismo mundo de podernos decir, hey, atentos, alerta, mirémonos para adentro y miremos qué podemos hacer, entonces yo estoy en modo positivo, y así vamos a estar siempre, siempre en este programa. Bueno, aquí me ven ustedes pegada al celular, pero es porque desde ayer yo he dicho, Dios mío, la mejor comunicadora social del mundo, vean, se los juro, claro, eso sí, porque hay que estar muy bien informados, pero mirar, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Que sea una fuente fidedigna, porque muchas veces recibimos información falsa, y eso lo que hace es confundirnos, entonces la invitación de hoy también es que toda la información provenga de una fuente fidedigna, de una fuente que sepamos que es clara, que es concisa, y que no nos van a mentir ni nos van a confundir más, eso es súper importante decirlo. Entonces digamos que me la paso mirando cosas también como para enviarle a otras personas que sé que de pronto no tienen esa información, entonces todo lo que veo se lo mando a los grupos de mi familia, a todas mis amigas, a todo el mundo. Bueno, si nos quieren llamar 268-6030, 268-6030, muy fácil, aquí en la ciudad de Medellín, mejor dicho, lo máximo, pero, ¿saben quién les va a contestar las llamadas? Aquí mi querido compañero, el hombre que nos cuida, nuestra carita de ángel, Jorge, la cabina. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Besitos desde lejos. Desde lejos. Desde lejitos. Ay, pero me da los besitos a Jorge, es que... Sí. Ah, no, pero con él, no, se van yendo. Ah, que se van yendo. Listo, listo. Un saludo, Cate, un saludo para ti, María Victoria, y un saludo para todos los oyentes que están conectados con nosotros, y que durante esta hora vamos a pasar un rato ameno y agradable. Yo tengo una recomendación también con respecto a lo que hemos venido conversando con los adultos mayores. Hay que cuidarlos porque a fin de cuentas ellos se ven, pues, o sea, la afectación del virus puede llegar a repercutir, pues, en los adultos mayores. Entonces, mucha recomendación con ellos, de cuidarlos, si uno tiene gripe, pues, tomar las precauciones de no acercársele a una persona mayor, en fin, y también cuidar, pues, a los chiquitos, ¿cierto? Y también con el tema de las compras, o sea, en algunas partes ya están empezando a decir de que no hay como... o sea, hay escasez de algunos productos... Exacto, o sea, somos responsables con las compras. Exactamente, o sea, medirnos justamente en las compras porque, pues, también... De hecho, hay supermercados donde ya solamente se puede ir y por persona te venden dos antibacteriales. ¿Por qué no falta el que no piensa en los demás y va y se compra un carro lleno de antibacteriales, de alcohol, de todas las cosas para desinfectar y dejan a los otros? Como digo yo, silbando mal hombre, sí, tal cual. Y el papel higiénico que está escaseando también el papel higiénico. Ay, lo mejor dicho. Y están escaseando también el papel higiénico, que pues realmente es más por el tema de desinfectantes, del alcohol, en fin, pero el papel higiénico pues tampoco es una emergencia, ¿cierto? Entonces, pues, para que también nos regulemos por ese lado. Y no entrar en pánico. Lo que tú decías bien ahora, Carlos. Sí, eso es verdad. O sea, no nos dejemos llevar por noticias falsas, por cosas que ruedan de gente malintencionada a través de las redes sociales. No, o sea, sea verifiquemos... Exacto, verifiquemos las fuentes de la información que tenemos. Efectivamente. Para que no caigamos en pánico por estar desinformados o mal informados. Efectivamente. Que es peor, no sé qué es peor, si es estar desinformados o mal informados. Ambas. María, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, entonces hoy es un tema súper necesario e importante porque yo creo, mi Cate, que hoy tenemos más personas viéndonos. ¿Y saben por qué? Porque como tenemos a todos nuestros jóvenes, niños en las casas, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hablar de un tema muy importante para ellos y que sabemos que es necesario y es cómo manejar el tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo libre? Y la recomendación es la siguiente, pero esta recomendación es más para los adultos, para que podamos empezar por donde es. Es muy importante que exista una forma, una hojita, como donde ellos puedan anotar lo que ellos van a hacer en el día. Es muy importante que los guiemos a ellos sobre el manejo del tiempo. No los podemos dejar como al libre albedrío, como lo que ellos quieran hacer, sino que vamos a hacerles una rutina. La rutina es entonces hora de levantarse, la hora del desayuno. María, es que tiene 16 años, no importa, vamos a hacérselo. La rutina, hora del desayuno, una hora libre. En esa hora libre, entonces, puede, por ejemplo, ver videos, puede hacer algo, otro tiempo de estudio, de lectura, con reportes. O sea, cuando uno le dice en las rutinas a un hijo, mira, vas a leer mínimo 10 páginas, ¿cierto? Pero de esas 10 páginas debe existir una, cómo evidenciar que sí las leyó. Entonces, uno les hace un reporte, que hagan un resumen de algo importante de lo que leyó y uno después puede verificar si realmente sí lo hicieron. Porque es muy necesario e importante que este tiempo ellos entiendan de que es una contingencia que estamos haciendo, que es necesaria, pero que no los necesitamos pegados de un celular, no lo necesitamos única y exclusivamente viendo y haciendo TikTok, sino también produciendo su nivel y capacidad intelectual. No pueden salir a hacer ejercicio a los parques, pero sí los pueden hacer dentro de la casa, pueden hacer rutinas chéveres de ejercicio, pueden realizar rutinas, pueden empezar a cocinar alimentos, o sea, pueden hacer bebidas, pueden empezar como a disfrutarse el tema de cocina y pueden hacer manualidades. Entonces, me parece muy importante que nosotros como papás y adultos los guiemos a ellos con una rutina, que ellos nos puedan evidenciar que sí, realmente sí la cumplieron, que ellos puedan utilizar su tiempo en recreación, en intelecto, en manualidades, y puedan hacer muchísimas cosas. Es lo que realmente queremos hablar hoy. Bueno, ¿cómo hacemos, digamos, para no enloquecernos en la casa con los chicos? Porque llega un momento en que uno dice, de verdad, los profesores, me les quito el sombrero, son unos santos, porque un día, ok, dos días, pero empiezan a pasar los días, ¿cómo hacemos para no enloquecernos, María? Mira, Kate, hay algo muy chévere y es que se llama tiempo fuera, y hay algo que uno puede empezar a practicar con sus hijos, y es que tú tengas tu tiempo fuera. Tu tiempo fuera es por decir sola, tu espacio, en tu casa. Estamos hablando todo dentro de la casa, porque tenemos claro que en este momento no podemos salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es hacer tiempos fuera. La mamá le va a decir, mira, hijo, ojo, muy bien. Gracias. Lo que acabo de pedir, una aromática. En vez de tomarme mi agua helada, que siempre me la tomo, me va a tomar una aromática caliente. Dios no quiera, tenga el COVID-19 en la garganta, que se demoran unos días en bajar, entonces esto, pues la idea es que lo maten. Atacarlo, matando Rambo. ¿Qué, qué? Matándolo puro Rambo. No, y además que a mí no me gusta nada caliente, pero va a tocar, mejor dicho, responsabilidad. Lo que veníamos era, Kate, utilizar tiempos fuera, tiempos en que tú también puedas tener tu espacio, puedas leer sola, compartir sola, por ejemplo, con el celular, ver una película sola, o sea, y que tu hijo también esté solo y no haya sentimientos de culpa porque él está en la casa y yo no estoy compartiendo con él. No, ambos tienen derecho a compartir espacio sola y lo debes de reclamar y lo debes de pedir. Entonces, por ejemplo, en la noche o en la tarde, hijo, mira, mamá está acá en el cuarto, porfa, la mamá va a leer un libro, va a utilizar para esto tanto tiempo para que, porfa, no me interrumpas, y es tu tiempo para estar sola. Y así haces la descarga de tenerlos todo el tiempo porque es que además, claro, no es la costumbre que tenemos de tenerlos todo el tiempo ahí encima, además hay que estarlos atendiendo, que la alimentación, ellos requieren demasiada atención porque están en una edad que requieren de muchísima atención. Entonces, sí me parece muy importante que se respeten los espacios y empiecen a restringir también esos momentos. Y así cada uno también va bajando esa carga porque de verdad para ellos es difícil, para nosotros también, porque es lo que tú dices, no es algo a lo que estamos acostumbrados de estar 24-7 con ellos y ellos con nosotros. Y para los papás que en este momento están laborando y deben de dejar sus hijos solos, miren, yo les recomiendo que utilicen esta herramienta para que se puedan acercar y soliciten en sus trabajos espacios donde ustedes puedan acercarse a ellos a través de una videollamada. Puedan observar cómo están, qué están haciendo, puedan compartir un momentico con ellos y una videollamada puede durar 3, 4 minutos, pero donde ellos se pueden evidenciar si ya comieron, si se alimentaron, que han hecho, que han compartido. Ustedes también puedenles contar lo que ha sucedido en el trabajo, pero es una manera donde pueden acercarse y ellos también hacen que no se sientan tan solos. Pero sí me parece importante que en este momento hay como esta contingencia que si en los lugares de trabajo puedan permitir que les hagan videollamadas a los jóvenes que están en casa solos. Bueno, y ayer surgió una idea muy bonita en el grupo del chat del colegio de mi hijo, del curso de mi hijo, que propuso una mamá, y es hacer grupitos, poner horarios para hacer grupitos por Skype, para que ellos estén en contacto, para que así estén lejos, estén en sus casas, en tales horas nos podamos comunicar, que ellos se vean, que se cuenten qué están haciendo, que compartan. Mejor dicho, hay opciones. Y muchas estrategias. Y muchas, y más ahorita. Yo creo que si eso hubiera pasado en la época de nosotros, creo que hubiera sido más duro porque no teníamos acceso a tantas cosas, no hay internet, no teníamos plataformas para ver una película y la otra. Ahorita es muy diferente, la verdad. Y que los papás se llenen de paciencia. ¿Se llenen de paciencia por qué? Porque ellos van a tener todo un día a sus hijos activados dentro de casa, descansados. Y los que van a llegar agotados y cansados son los papás. Entonces, ellos van a, los hijos van a demandar mucho más tiempo por parte de ellos porque ellos están descansados, han comido bien, están a clima bien. No es lo mismo que cuando tienen las labores de ocho, siete horas en el colegio. Entonces, es muy importante que se mentalicen los papás para que hagan acompañamiento de tiempo, de calidad con sus hijos al finalizar el día. ¿Cómo? Miren, es muy divertido poder hacer juegos de mesa. Juegos de mesa. Me encanta. Donde puedan o hacerse en masajes, peinarse. O sea, pueden hacer muchas actividades que no requieren un gran esfuerzo por parte del adulto, pero sí requiere contacto, que es lo que en este momento el joven más necesita. Bueno, recuerden que nos pueden llamar al 268-6030. Pero, si no quieren llamar, sino que quieren escribir, también tenemos WhatsApp porque aquí tenemos todas las opciones para comunicarnos con ustedes. Es 301-786-9174. 301-786-9174. Jorge, ¿desde dónde nos están escuchando? Yo sí quiero saber. Bueno, hoy tenemos buena sintonía. Y eso se debe también a que mucha gente está en sus casas. ¿Cómo así, señor? Y que es muy bueno el programa. Sí, pues también. También estoy haciendo la salvedad. Tenemos gente conectada desde Alemania, bastante gente conectada desde Francia, aquí en Medellín, en Bogotá, tenemos bastante también gente conectada, Estados Unidos, y tenemos gente también de Rusia. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. Nuestros amigos allá en Rusia que siempre están súper pendientes de nuestro programa. Y los de Alemania, ¿no? De todos los de Francia. Allá, Francia, Frederic. Un abrazo. Un abrazo. Y espero de verdad en todos esos lugares que también sé que están pasando momentos difíciles, pues nada, para adelante. Cate, yo me ponía a pensar porque mi mamá trabajaba, entonces yo debía de quedarme en la casa con mi hermano. Y yo pensaba, ¿cómo hacía casi toda la tarde para poder estar haciendo como actividades y no desistir y no cansarnos? Yo recuerdo mucho que hacíamos, veíamos televisión, grabábamos... Los cassettes. Los cassettes. Con las emisoras de ese momento, grabábamos y regrabábamos, grabábamos y regrabábamos. Hacíamos mucho juego como dentro de la casa entre él y yo, pues como con balón y cosas. Y teníamos un juego, pues que él abusaba de mí, era una cosa impresionante, donde él me solicitaba que yo tenía que arrastrarlo, o sea, echábamos como talco en el piso. Ay, no. Y yo lo montaba en una cobija y lo arrastraba, chum, para allá y para acá, para allá y para acá. Claro, es que era más pequeño. Pero yo recuerdo que nos divertíamos tanto y ahora me pongo a pensar en los adolescentes de ahora, ¿qué están haciendo para poderse divertir? Porque es que en el tiempo libre tú tienes que tener diversión, descanso, pero también educación. Entonces, ¿cómo es que están haciendo? Entonces yo veo que hacen TikTok, que hacen... Les gusta cocinar, porque la mayoría son muy curiosos con el tema de la cocina, pero no más. O sea, no tienen... Antes cuando podíamos salir, ahora estamos hablando pues como del encierrito, porque antes cuando podíamos salir, pues permanecíamos en la calle, jugando cauchito. Ay, jugando la verdad, o sea, Treve, ese era mi favorito. No, no, Cárate, pero no hay actividad. Pero porque a mí me gusta la verdad, o sea, Treve, porque ahí uno es donde aprovechaba y uno, ay, que me toque tal, que me toque tal, que me toque tal. Entonces, ay, que le tiene que dar un pico, no sé qué, no, ay. No, eso era muy bonito. Para los jóvenes que nos ven, había un juego que se llama La verdad y se atreve, era que uno se sentaba en circulito en la calle y entonces uno le decían la verdad o se atreve. Entonces decía la verdad. Entonces se preguntaban algo a lo que tú debías de responder. No sé, porque siempre todo era relacionado con el amiguito. ¿Verdad que a usted le gusta? Pero se atreve, lo que ustedes llaman ahora como la penitencia, la atrevían, se atreve en nuestro tiempo. Bueno, Jorge, tenemos una llamada desde Bucaramanga. ¿Quién nos está llamando? Nos está llamando Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, bienvenido a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Ahí escuchando a Telemedellín, nada menos desde el departamento de Santander, ¿no? Qué rico, Juan Pablo, desde Santander nos están escuchando. Felicitarlos por ese espacio tan bonito, sobre todo, me gusta mucho ir a la cabina de transmisión. Se le cayó la llamada. Se cayó, esperemos a que Juanpa se vuelva a comunicar con nosotros. Bueno, entonces, entonces estábamos hablando de las diferencias. Hacíamos muchas cosas y pasábamos muy rico también. Sí, claro. Por ejemplo, yo, la verdad, era juiciosa. Entonces yo llegaba, me acuerdo, siempre llegaba a hacer mis tareas. Quitaba el uniforme. ¿Qué, qué? Se quitaba el uniforme. Ah, sí. Es lo que la mamá le decía a uno, quítate el uniforme. No, porque mi mamá lo que más le daba rabia que ella me regañaba era llegar ella y yo estar en uniforme. Ay, pero a mí me encantaba. Es muy serio. Que se quita el uniforme. Bueno, llegar, quitarme el uniforme, hacer tareas, súper juiciosa. Y algo que me gustaba mucho, al frente de mi casa había una guardería. Entonces, como yo, a mí toda la vida me han gustado mucho los niños y tengo mucha empatía con ellos. Entonces yo planeaba mis clases porque un día le dije a ella, venga, yo le puedo venir a ayudar con los niños y a Gale, pues, para mí mejor. Entonces yo, ta, 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 hacía todo súper rápido porque mamá, puedes hacerlo, pero después de tus tareas. Para mí no había parche más bacano que irme para esa guardería. Ayudar. A ponerles a ayudar, a hacer actividades, todo eso. A mí me encantaba, me encantaba. Y todavía. Es que uno para hacer cosas, mira, por ejemplo, mi hija, miren, les voy a mostrar esta pulsera que tengo acá, tejida, me la hizo mi hija en hundita, mira qué hermosura, me dijo que escogiera los colores y me la hizo. Es una pulsera rosada, con azulito, con blanquito para los que nos están escuchando. Y más o menos se demora entre hora y media y dos horas haciéndola, entonces una hora y dos horas, ay sí, ahí se ve mi pulsera. Hija, mira que nota las uñas que no se vean, gracias. Muy bien, no las he organizado. La pulsera que me regaló mi negra que me hizo, pero entonces lo bonito es que se dedicó una hora, entonces que requiere creatividad, requiere atención, concentración, porque está siguiendo uno por uno para poder como seguir el patrón. Entonces miren qué tan importante es y qué cuesta, pues realmente los hilitos para hacerlo es muy económico, entonces hay muchas formas de que nuestros hijos puedan utilizar bien el tiempo libre y se puedan sentir útiles y además están trabajando toda la parte del cerebro, que es lo que más importante es en este momento y además ella también cree como ella es emprendedora, entonces va a hacer muchas para vender, entonces miren cómo se va motivando para muchísimas cosas y está utilizando de buena manera el tiempo libre, entonces la invitación es a eso, a que nosotros como papás nos enseñemos, nos sentemos con ellos a identificar cuáles son sus pasiones y cuáles son sus gustos para que empecemos a apoyarlos y ahora en tiempos de que ellos pueden hacer, pues que tienen tanto tiempo libre puedan hacer esas cosas que tanto les gusta y que lo puedan hacer dentro de casa. Y los adultos leernos un libro, cosas que a veces para las cuales a veces no tenemos tiempo, a veces dejamos muchas actividades que nos gustan, las dejamos empezadas, no podemos porque el tiempo, porque bueno, el diario vivir que tiene tanto tarajín, pero yo digo que ahorita vamos a tener el tiempo, eso es rico. Mucha gente lo mira de una manera negativa, al contrario, aprendamos a sacar las cosas positivas dentro de estas circunstancias que no son fáciles, porque realmente es bueno porque vamos a volver a compartir, vamos a tener tiempo para nosotros, para leernos ese libro, para hacer ejercicio en la casa, por ejemplo, yo hago mucho ejercicio en la casa, estos días no porque he estado desjuiciada, lo tengo que aceptar, pero yo tengo mi colchonetica, entonces hago muchas cositas que no requieren ni comprar pesas, no, con el mismo cuerpo además, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar en internet todas las rutinas de ejercicios, es más, ahorita con todo, con todo el cuento de la cuarentena, mucha gente en sus cuentas está mostrando rutinas que pueden hacer en sus casas con la escoba, con el trapero, con una silla del comedor, cosas que son fáciles de hacer para las cuales no tenemos excusa y aparte que estamos haciendo algo por nosotros, pues nos entretenemos, estamos pasando el tiempo y haciendo otras cosas. Bueno, y yo les tengo una noticia que quiero que nos concentremos en mucha, yo lo quiero ver como positivo, no lo quiero ver como triste, sino como positivo, ustedes recuerdan a nuestro camaleón de la trova, a nuestro Jacobo, Carla y Jorge, bueno, pues entonces imagínense que se nos enfermó y está en este momento de nuevo en cuidados intensivos, de nuevo con una meningitis y hoy va a ser sometido a una cirugía, entonces yo quiero que desde acá Jacobo y su familia sienta toda la energía bonita, fuerza, tú eres un campeón, fuerza para la familia, que lo amamos muchísimo, que lo admiramos y que sabemos que va a salir también otra vez adelante de esta y que son muchas más porque él es un campeón de la vida, entonces toda la energía positiva para nuestro camaleón de la trova, a nuestro Jacobo. Mi Jacobo, amén, que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe, mejor dicho, todas las oraciones del mundo para ti, acuérdense que la oración es lo más fuerte que tenemos, la herramienta más valiosa que Dios nos ha dado y pues nada, desde aquí te mandamos un beso, un abrazo y toda la mejor energía para Jacobo. Muy bien. Ay, yo no sé, yo por lo menos ayer en serio estaba diciendo, bueno, leer, bueno, organizar el closet porque en serio, hay muchas cosas que uno a veces pospone, a mí me ha pasado la organizada del closet, llevo no sé cuánto en esa, no mañana, no ha pasado mañana, pero bueno, ya voy a tener tiempo para limpiarlo, dejarlo así, mejor dicho, puedo hasta arreglar la ropa por colores si quiero, yo creo, entonces, bueno, tiempo vamos a tener o no, Jorge, ¿qué vas a hacer? No, estaba aquí pensando que en internet hay muchos, hay muchos tutoriales, sobre todo para hacer manualidades, a mí me encanta hacer manualidades, y por decir, en el caso, a mi mamá también le encantan las manualidades, entonces, puede uno como ir buscando qué manualidades con cosas que uno tenga en la casa, en fin, como para darle practicidad a ciertas cosas que uno, por decir, necesita, no sé, o sea, como... No, y me diste una idea, a la gente, por ejemplo, pues la gente que le gusta hacer cositas para diciembre, ya sean para ellos o para vender, sí, que hacen unos cojines hermosos, es buen tiempo para eso, Este es el tiempo perfecto para hacer todas esas cosas, para sacar esas habilidades que de pronto ahí tenemos dormidas, pero que en este momento, de verdad, creo que sería buenísimo y quien quita y resulte un negocio y vendan todas sus cosas para diciembre. Me parece perfecto. Cate, vamos a dar un pavo pavo. Me acaban de escribir que Silvita de Mis Amores es una televidente súper fiel, pero resulta que está callejeando y no ha podido entender que realmente esto del coronavirus nos tenemos que cuidar, entonces, un pavo pavo para Silvita. A ver, en esa nalga, carajo. Para Silvita, que se cuide, por favor. Para la casita, carajo, a tomar bebiditas calientes. Ya, pavo pavo. Jorge, tenemos unas llamadas desde dónde? Desde Robledo, Jerónimo Zapata nos está llamando. ¿cómo estás, Jero? Bienvenida a Tal Medellín, ¿cómo estás, mi Jero? Bien, yo estoy muy bien. Ay, qué rico, Jero. También. Jero, ¿qué estás haciendo en tu tiempo libre? Cuéntanos, por favor. Ah, no, en este momento, estamos organizando y ya vamos a jugar con mis cinco hermanitos, con mi mamá, vamos a hacer, vamos a jugar juegos, escondite, stop, juegos así. Ay, qué lota, mi Jero, me encanta. Rico este tiempo para compartir en familia, ¿no? Sí, es muy bacano porque todos estamos reunidos y no estamos en la calle ni nada de eso. Ay, qué belleza. Eso es verdad, mi Jero. Bueno, Jero, entonces, ¿qué consejo le das a los otros chicos que nos están escuchando y que de pronto no saben qué hacer en este tiempo libre que vamos a tener todos? Ah, que no estén tan pegados en los celulares, que salgan a jugar. No, no podemos salir. Ah, no, salir no, pero no estar tan pegados en los celulares, muy bien. ¿Qué más, mi amor? O jugar juegos de mesa con la familia, con la mamá. Súper. Y aprender a cocinar. Ah, sí, también. Y ayudar, barriendo la trapeada, lavando los platos. Organizando la cama. Claro que sí, mi amor, Jero, gracias por esta llamada, gracias por estar siempre conectado con nosotros, sabes que te queremos mucho, un abrazo para toda tu familia y espero que este tiempo lo disfruten demasiado, llenos de amor. Kate, mira, yo empecé diciendo que detrás de cada crisis siempre hay una oportunidad. Total. Y yo pensaba cuántas familias en este momento se están uniendo a través del compartir, cuántas familias se están reconociendo de nuevo las cosas bonitas de sus hijos, los hijos también pueden reconocer las cosas valiosas de los papás porque ya eso se había perdido y no tenían tiempo. Exacto. Pero también es muy importante, Kate, aprender a convivir porque increíblemente estamos acostumbrados a que un tiempo permanecemos afuera, otro tiempo en la casa, entonces cuando estamos como todos, como en hacinamiento, puede generar muchísimas dificultades de convivencia. Es muy importante poner normas, poner límites, ayudar para que la carga no sea solamente para la mamá o para las mujeres, sino que también sea el compartir. Entonces es muy importante tener, yo siempre digo que la palabra paciencia es súper importante para que podamos entender de que esos espacios los vamos a llevar de una buena manera siempre y cuando entendamos y tengamos la paciencia para poder manejar estas situaciones. Pero yo pienso que de todo esto vamos a salir súper fortalecidos porque vamos a tener de nuevo la oportunidad de poder compartir, de poder disfrutar y volver a algo tan importante que son las pequeñas cosas. ¿Hace cuánto tú no juegas Parques Cate? No, a mí sí me encanta jugar Dominó, Parques, Parques, me fascina. Hace poquito jugué. Ay, trompo, soy pésima, ni para el trompo ni para la que se hace así. Ah, no, no, yo también. Me acuerdo también la de Toma Todo y la Pirinola. La Pirinola, soy pésima para la Pirinola y para el trompo, pero mira, o sea, cuánto hace que no se juegan Stop en la familia y Stop se puede jugar apostando la arreglada de la cocina o la barrida, la trapeada o calentar una arepa, o sea, miren que hay muchísimas cosas por hacer. Hay juego de mímicas, mi favorito toda la vida. Me fascina el de las mímicas. tú eres pro. Ah, claro, yo la pro para eso. No, en serio, adivinando las películas, personajes, además, para este tipo de juegos no se necesita tener juegos, no necesitamos nada externo, solamente con nuestro cuerpo. ¿Qué me opina la yenga? la yenga, catapis, o sea, eso mejor dicho, hay muchísimas formas de poder compartir con el otro, disfrutar y juegos tan sanos, juegos que nos divierten. O sea, miren que yo siempre pienso, esto va a ser una gran oportunidad. Total, yo estos días he pensado de las pequeñas cosas. ayer vi un video que me puso a pensar mucho porque decía exactamente eso, cómo podemos mirarle la parte bonita al coronavirus, que es la parte bonita, volver a la raíz, volver a nuestras familias, volver al ser, volver al amor, volver a casa, yo creo que así lo tenemos que ver, sin dejar de cuidarnos, pero mirándolo de esa manera más positiva, con más amor, y créanme que así va a ser mucho más fácil. Bueno, aquí tenemos unos mensajes, dice, hola, buenas tardes, saludos para todos, feliz cumpleaños para la doctora María, bendiciones y éxitos. Importante realizar un programa, perdón, un organigrama en conjunto, es decir, que todos opinen y den ideas con el fin que los gustos de todos sean complacidos. Libros, juegos de mesa, tertulias, tardes de cine, revisión de tareas, como forma de apoyo pedagógico, en fin, voltearle la cara a la problemática y verlos de una forma positiva para la unión familiar, esto lo dice Edison desde Tumaco. Edison, gracias por la felicitación, pero el jueves vuelves y me felicitas, porque mi cumpleaños es el viernes, pero entonces me encanta que desde ya me estén felicitando. Me encanta, me encanta, toda la semana, toda la semana me encanta. A mí todo el año me pueden felicitar. Bueno, volvió la llamada, Jorge. Sí, restablecimos la llamada con Bucaramanga. Juan Pablo Monsalve, ¿cómo estás? Se nos volvió la llamada. Ay, no. Bueno, pero mientras reconectamos otra vez, voy a, con otro mensajito, dice, hola, buenas tardes, quiero felicitarlas por el programa que están dando hoy. Un tema muy importante y si nosotros no encontramos nada que hacer en el tiempo libre, solo en el celular, bueno, me sonó raro, pero eso lo dice Laura. Claro, buscar otras alternativas, porque como nos hemos vuelto tan dependientes de este aparatico, entonces creemos que todo lo podemos hacer aquí, pero ya les estamos diciendo muchas cosas. ¿Saben yo qué pensaba? Volver a la cocina de nuevo, la práctica. ¿Quién dice que uno nada más puede hacer natilla en diciembre? ¿Quién dice que uno no se puede hacer una empanadita en la casa? ¿Quién dice que uno no puede hacer una arepita como con muchas cosas? Y mire qué sencillo y no requiere de muchísimas cosas, porque ahora escuchaba yo una paciente y me decía María, lo que más me angustia es el tema económico, porque al estar todos en la casa pues se va a consumir mucho más de energía, de agua, más alimentación, y yo pensaba y le decía sí, pero entonces volvamos a lo simple, a lo que podemos hacer, o sea, qué rico una arepita con mantequilla y quesito, que puede ser más rico que eso, Kate. Ay, no, Mar, pues es serio, Mar, ¿por qué me haces esto? Es que desde la simplicidad, yo siento que podemos lograr muchas cosas, una arepita con mantequilla y quesito, hacer arrocito con huevo, o sea, yo soy team huevo, para mí, yo soy amo el huevo, a mí también me gusta. Un arroz con leche con quesito. Arroz con leche, y mire que lo que estamos diciendo es de muy bajo costo para las familias, uno puede empezar a hacer esos inventicos que las mamás, la coladita, esa coladita que las mamás nos hace que son deliciosas. Ay, bolis, bolis, ay, yo lo amo. No, Kate, cuando mete uno el bananito a la nevera y lo congela, bananitos congelados, bolis, cremas, cremas, o sea, hay muchísimas posibilidades en este momento que nos hace regresar a lo simple, a lo sencillo, pero que además no genera tanto costo como los papás pensarían y que es lo que más los angustia en este momento a ellos. Bueno, Jorge, ¿de dónde nos están llamando? Cuéntame. Nos están llamando desde Castilla, María Arbeláez. María, bienvenida a Telemedellín NFM, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, María, cuéntanos qué quieres preguntar, qué quieres aportar a este tema. Yo soy una mujer mayor de 32 años y estoy sola en la casa. Sí. Estoy sola y pues yo, a mí lo que más me gusta es ver televisión. Sí. Eso es lo que yo hago, pues ver televisión y fue pues lo de la cocina y siempre me da mucho nervio eso del Conadíos porque como tengo 72. María, ¿le puedes bajar un poquitico el volumen al televisor para que podamos escucharte mejor? Bueno. A mí también me gusta ver televisión. A mí también. Yo soy buena televidente, les cuento. Por acá están contando que ya mandaron a traer parqueses que están haciendo. Además, yo pues como sufro mucha depresión yo me entretengo con el televisor. Es desmario. Sí. En la cocina pues yo hago algunas cosas pero entonces yo no veo como qué voy a hacer ahora pues con tan sola. El hijo mío sale a las 6.45 vuelve a las 7 de la noche y la hija ya me escribió que no saliera para ninguna parte y ellas también están en cuarentena, la hija con las dos niñas. Entonces yo no encuentro como más que ser fuera de ver. María, ¿y qué te gusta cocinar? Yo cocino, sí. ¿Qué es lo que más rico te queda? No, pues yo hago por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer arroz con leche. Eso, eso. ¡Qué delicia! Un día nos invitas y comemos arroz con leche contigo, María. Bueno, bueno. María, ¿sabes una cosa? Tú no sabes la alegría que me da cada que tú nos llamas porque yo sé que tú eres una televidente fiel a nosotros, nos escuchas todo el tiempo pero además yo sé que de cada mensaje que nosotros damos todos los días en el programa algo te queda en tu corazoncito entonces cuando yo te escucho a ti que tú nos llamas yo esa noche duermo tan en paz y tan feliz porque sé que hay una horita en que te sacamos a ti de lo que tú tanto dices que a veces estás triste entonces yo sé que nosotros tratamos de que te llenamos de toda la energía para que tú pases una horita muy feliz entonces nos da muchísima alegría cada que tú nos llamas y te invito a que te pongas a leer a que te pongas a hacer mira aprende a hacer crochet o pinta cerámicas lee hay muchas cosas por hacer y que las uno se las puede disfrutar montones entonces la invitación es a que acuérdate volteemos le engañemos al cerebro digámosle al cerebro que estamos feliz que estamos contentas que estamos agradecidas por todas las cosas bonitas que tenemos una invitación ¿sabes para qué María? para que te pongas a ver muchas veces el cielo uno se pone a ver el cielo y uno dice algo tan sencillo como el cielo pero es que es una inmensidad y uno se pone a ver algo tan pequeño pero es algo tan inmenso que lo llena a uno de felicidad y poder entender que estamos vivos y que tenemos todo para ser felices entonces María ánimo engañemos al cerebro digámosle cosas positivas que el cerebro se lo termina creyendo un abrazo para ti enorme y por favor sigue siempre pegadita a nosotros María Dios te bendiga un abrazo que rico que rico de verdad de escuchar además que ya nos cuando son personas que llaman constantemente entonces ya nos sentimos realmente que hacemos parte de esa familia y que ellos hacen parte de nuestra familia aquí en Telemedellín esas son las cosas que de verdad como dice María uno esa noche se acuesta súper feliz bueno aquí tengo más mensajes que bueno ya pues les cuento dice esperen que me perdí ay tan lindo dice hola que gran placer de verles y escucharles en estos tiempos de crisis sanitaria es un gran consuelo y una alegría es de verdad que espero impacientemente la hora del programa que es tan simpático les adoro Telemedellín en FM hace parte de mi tiempo libre un gran abrazo a todos desde Quezua en Bretaña Francia Frederic tan bello muchas gracias tú también ya haces parte de este programa que rico que te guste que rico que te saquemos una sonrisa que lo disfrutes que te gusten los temas y bueno aquí nos estamos dando compañía a todos en estos tiempos difíciles pero vamos para adelante bueno dice hola me llamo Satma los veo siempre hoy desde Manizales en casa cuidando a mi sobrino el uso del tiempo libre es volver a despertar esa creatividad creatividad de adulto y simplemente compartir yoga contar historias armar rompecabezas y recuerdan la casita con cojines en la sala lindo programa gracias por estas tardes ay que nota muchas gracias hacer guariditas hacer con los cojines hacer unos guariditas claro hacia casitas hacia casitas bueno Jorge tenemos una llamada si así es nos está llamando Olga Marín desde Manrique hola Olga buenas tardes Olga bienvenida a Telemedellín en FM como estas muy bien y ustedes primera vez que veo el programa ay que rico bueno que rico bienvenida a nuestro programa bienvenida siempre lo tenemos de lunes a jueves a las tres y media cuéntanos que quieres participar que quieres preguntar pues Marisa te recuerdo en los reyes ay gracias un abrazo gigante haciendo las vocales las vocales sí señora ay sí pero me gusta el programa me gusta el programa ay muchas muchas gracias bueno te cuento aquí todos los días tenemos un tema diferente siempre hablamos de la familia de los adolescentes entonces es un programa para toda la familia para todas las edades donde tratamos de estar conectados con ustedes está María que es la psicóloga está Jorge que es nuestro chico de cabina que todo el tiempo está recibiendo las llamadas mirando desde donde nos están escuchando porque eso también es un programa de radio desde radio pero también nos pueden ver entonces nada pues bienvenida acá te esperamos todas las tardes gracias ay un abrazo y muchas gracias y el tema hoy es el tema el tiempo libre sí señora les digo que yo necesito el día de 50 horas ay porque hacen muchas cosas porque yo me mantengo muy ocupada que como que cosas haces vea yo yo cuido mis nietos sí yo tengo aquí unas confesiones pues en mi casa una microempresa y y como es y pues si ahí ahí se me va el tiempo a mí también pero que rico que rico que disfrutes bastante el tiempo que tengas tus actividades y bueno en esta época ya ahora sí mucha más unión con tus nietos que los cuidas y soy abuela nuevamente eh bravo bendiciones para ese nuevo miembro de la familia igual a ustedes también y yo yo las bendiga y voy a tratar de verlas todos los días amén que sea compromiso Olga por favor sí claro porque me gusta mucho me gusta mucho el programa bueno Olga que rico muchísimas gracias Olga un abrazo gigante para ti y todos los tuyos imagínate que nos acaban de escribir de Andes Chechu y dice que nos manda un saludo muy grande que nos ve en compañía de su hijito y en compañía de su familia entonces que un saludo para él de nos está viendo desde Andes bueno dice mucho un saludo hasta Andes ay yo siempre he querido conocer Andes yo también no conozco dicen que es muy hermoso yo lo sí los invito es una re nota es el pueblo más bonito que hay bueno hablando de eso un momentico mientras ella cuenta perdí la inspiración perdí la inspiración mientras ella cuenta les voy a dar antibacterial a todo el mundo aquí a todos mis compañeros bueno sigo inspirada o no sí 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 entonces bueno entonces Andes es una nota es un pueblo muy bonito es un pueblo con una economía divina la gente es buena la gente es trabajadora o sea yo te voy a decir que para mí Andes es lo máximo lo re máximo los invito Andes cuando quieran tenemos donde llegar casita hospedajito todo hacemos asado hay caneca para asados hay todo bueno todavía no podemos pero apenas pase todo esto créanme que y además hay unos chorros o sea un espectáculo de ríos o sea me encanta paseo de olla me encanta el paseo de olla no fuimos les digo una cosa yo de niña mi mamá me lleva a muchos paseos de olla y yo es de las cosas que más extraño porque hace mucho no voy a un paseo de olla entonces es que me quiere invitar a un paseo de olla bienvenido sea porque me encanta bueno tenemos un mensaje dice tenemos dos mensajes buenas tardes que esta estadía que tenemos de descanso obligado por lo que están pasando que sea en la casa y sugieran a los niños que estén en sus casas y no jugando con más niños en la calle esto lo dice Amparo obviamente tenemos que estar en la casita chicos yo sé que vamos a extrañar a los amigos y todo pero podemos hablar con ellos hacer videos llamadas como dice María porque en este momento tenemos que estar en la casita y esto tan hermoso que ya lo había leído pero se los quiero leer dice un niño de cinco años dijo tenemos que quedarnos en casa dos semanas porque si el coronavirus no ve a nadie se va él lo ha entendido tan complicado no es miren que hermosura miren que hermosura eso eso me encanta que bonito los niños son maestros los niños son sabios cuando yo estaba hablando del coronavirus con mi hijo entonces lo primero la primera cosa que me dijo uy mamá pero entonces ese es el rey de los virus porque tiene corona me dijo te lo juro y yo ay tan bello yo le dije si mi amor obviamente no ha sido fácil con él el tema de estarse lavando las manos cántate tengo un ejercicio para él para que aprendas como se va a lavar las manos vamos a dibujarles a ellos un monstruico algo así como si fuera un coronavirus iniciando el día y al final del día eso debe haber desaparecido porque es la cantidad de veces que él se va a poder lavar las manitos y va a desaparecer es una técnica muy chévere para los papás hacer los dos dibujitos en las manitos y así evidenciamos que si han tenido buen lavado de manos si porque a ellos hay que estar recordándoles eso me parece muy chévere si eso lo había visto yo lo mandaron en el chat de papás y me gustó mucho me pareció muy bonito me encantó mejor dicho los niños son los que nos enseñan Jorge bueno bueno no y también por lo menos en la entrada del baño poner un cletrero me parece muy buena idea recuerde siempre lavarse las manos tener un recordatorio para que todos en la casa opten por hacerlo y cada ratico el antibacterial el antibacterial mejor dicho bueno me parece súper chévere eso Katy si huele porque es que acuérdense que no son todos los antibacteriales no es el de Mirellitas el bonito o sea recuerden que tiene que tener un porcentaje de alcohol importante para que pueda hacer efecto y ahora que hay tanta escasez también podemos utilizar el menticol que también tiene muy buen porcentaje de alcohol que también podría servirnos entonces también son otras ayuditas también que podemos tener bueno restablecimos la llamada con Bucaramanga Juan Pablo Monsalve muy buenas tardes bienvenido a Telemedellín FM muy buenas tardes feliz y contento de poder hablar con ustedes felicitarlos por tan bonito programa por tan bonito set le cuento que lo hacen muy bien y realmente me siento muy contento de poder establecer la comunicación con ustedes mire mi sugerencia primero que todo a ustedes les hace falta digamos crear una línea 018000 como la tenía Tele Antioquia para poder estar en contacto entre ciudades y a la vez puedes invitarle a la juventud que ahorita que se presenta este inconveniente del coronavirus que no pierdan el tiempo que se dediquen a estudiar que después primero yo pienso que exijamos que lean y después les damos el premio que sea jugar parqué sea jugar dominó no sé si ustedes conocen el fuego del Tejo o Turmequé ¿no? sí ese es original de Boyacá el mini Tejo es una canchita pequeña que la puede tener en la finca en la casa ahí el fuego del sapo que llamamos nosotros o de la rana no sé si lo conocen también claro que son con unas argollitas sí, sí, sí pero primero que todo hay que exigirle a los niños porque yo quiero ver que en Antioquia donde tengo la mayoría de mis sobrinos también saquen el mejor IFE que sean los mejores estudiantes de secundaria que de pronto sean becados esas son noticias buenas para el departamento de Antioquia porque es que sinceramente la tecnología en un niño está dañando mucho digamos la mentalidad no lo deja estudiar no lo deja progresar no lo deja llegar a estudiar una tecnología o una profesión de manera que yo me siento muy contento con mis siete hijos todos son profesionales y de verdad les he exigido mucho la cuestión de la lectura tengo inclusive un hijo que es escritor de cuatro libros de derecho es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana ya creo que en Medellín también tiene enlace de la Pontificia de manera que eso es lo que debemos de inculcarle a nuestros hijos para poder enderezar no solamente el departamento antes de que quede hermoso sino el país de manera que en realidad voy a seguir pegadista aquí todos los días mirando TN y los diferentes programas y agradezco invitarnos de 10 a 11 y media del día que vean el canal Cristovisión de Fontibón de manera que ahí me darán ustedes noticias si es fácil o no es fácil hablar con Cristovisión de 10 a 11 y media de la mañana que Dios me los bendiga y siempre adelante Juan Pablo amén a ti también gracias por llamarnos gracias por estar conectado bueno te esperamos todas las tardes aquí está nuestra cita tan rico cuando llaman de otra parte del acento como se siente de uno la diferencia me encanta mira él hace un aporte muy importante es claro primero como las obligaciones y las responsabilidades para después llegar a la diversión yo sí pero yo también siempre he pensado que cuando uno tiene jóvenes y niños tranquilos felices con un ambiente que alrededor les da confianza les da seguridad les da alegría lo demás se va dando más fácil cuando un joven está contento está plácido en sus cosas está seguro de sí mismo y además seguro de su entorno lo que sucede es que cuando tú lo mandas hacer algo cuando tú le das una orden de una responsabilidad él lo va a hacer con más cariño y con más amor porque él vive como tranquilo en su vida entonces rodemos a nuestros adolescentes a nuestros hijos de amor de alegría de disfrute a mí me parecen tan lindas las historias de papás hombres que se dedican a criar sus hijos porque de pronto la mamá no está o porque por cualquier situación y hacen ese vínculo y esa conexión tan bonita de empatía que tumban como todo ese mito que dicen que única y exclusivamente las mamás pueden salir adelante con sus hijos también hay casos muy positivos de papás que también se dedican a la crianza de sus hijos y también salen adelante entonces lo más importante es independiente cual sea la circunstancia llenémoslos de amor llenémoslos de alegría llenémoslos de disfrute y recuerden la simplicidad de las cosas no tiene que ser ese disfrute costoso de muchos aparatos o de muchas salidas ostentosas sino simplemente de cosas sencillas así simples que por ejemplo Cate ahora porque no podemos pero hace cuánto tú no te mojas con la lluvia para mí era un plan saso mojarme pero plan saso mojarme y yo digo por qué no volverlo a hacer o sea por qué no pensar y enseñarles a nuestros hijos que mojarnos con la lluvia jugar con los charcos es una nota pues ahorita no pues sí ya lo dije pues que no pero en un futuro lo podemos hacer y muy chévere por ejemplo en el colegio de mi hijo eso es lleno de huequitos y cuando hay lluvia y todo se forman unos charcos y ustedes ven a los niños metidos o sea hasta acá como si nada ahí casi que nadando a ellos les encanta y a mí también además porque eso es una forma de coger defensas también además motricidad motricidad me encanta me encanta sí me parece una nota esos huecos hay buenos mensajitos voy a mirar si tengo más mensajitos porque aquí tenía varios que me ha tocado bueno dice hola saludos a los presentadores tuve el placer de verlos hoy por una crisis sanitaria del país y es muy lindo el programa mi mamá siempre me dice que ustedes son muy buenos consejeros y es primera vez que los veo tengo 20 años y es bueno verlo todos los días mientras estamos en esta crisis soy María Fernanda María muchas gracias me encanta además que rico porque su mamá veía el programa pero ella no había tenido la posibilidad y ahora va a tener la posibilidad miren que que causa tan positiva Jorge pero ven contémosle a las personas que no pueden vernos a el horario de 3 y media 4 y media donde nos pueden ver después nos pueden ver a través del Facebook de Telemedellín Radio o sea en Facebook buscan Telemedellín Radio aquí te escuchas ahí van a quedar reposadas las emisiones de este programa me parece muy importante y también quien tenga la aplicación de Telemedellín Radio también nos puede escuchar fácil lo pueden descargar desde Google Play o desde el App Store en su celular perfecto me encanta bueno entonces recuerden tenemos ahora tiempo libre lo vamos a vamos a hacerles rutinas a nuestros hijos para que ellos sepan como una especie de guía para que ellos puedan realmente saber qué cosas pueden hacer en el día uno dos recuerden que todas esas actividades están relacionadas con la diversión con la educación con la responsabilidad nosotros mismos podemos irle dando como el tono o el toque que queremos que nuestros hijos hagan en el día busquémosle evidencias que ellos realmente podamos nosotros evidenciar si hicieron lo que habíamos planeado recuerden al final del día cuando lleguen a casa compartir tiempo de calidad tiempo de calidad con juegos tiempo de calidad con masajes tiempo de calidad con unas conversadas bien sabrosas tiempo de calidad ver una serie juntos compartir algo hay algo muy chévere y es hacer composiciones empiezas tú con una palabra y él dice otra y otra y otra y otra y otra y se va formando como una composición me encanta esos juegos me parecen súper divertidos que además ayudan para la memoria y generan cero peso cero costo que lo que muchas veces a nosotros los papás lo que más nos angustia es eso la parte económica porque sabemos que ahora se nos viene un tema duro entonces me parece muy importante todas esas cosas que nos generan siempre cero pesitos en gastos pero si muchísima alegría e inversión positiva en nuestros hijos bueno aquí tengo varios mensajes mi nombre es Giovanni Alexander Holguín y es primera vez que veo el programa y seré fiel televidente de ustedes está súper el programa Giovanni gracias que rico miren que mucha gente hoy ha llegado a nuevo lo que digo dentro de lo negativo encontrar lo positivo dice buenas tardes soy Juan G felicitaciones por tan hermoso programa y felicitaciones a la doctora por el cumple el jueves se lo tenemos que recordar porque es el viernes pero gracias hola felicitarlos por tan maravilloso maravilloso programa las invito para que conozcan Betania queda 40 minutos de Andes la entrada es más arribita de España Dios las bendiga buenas tardes muchos saludos a todos nos gusta su programa no nos lo perdemos muchas gracias desde Cali Valle esto lo dice Lucía gracias Lucía que tal buenas tardes les mando saludos desde Chihuahua México amo su programa de radio muy buen programa Dios los bendiga y los bendiga y los proteja esto lo dice Jesús miren esta hermosura ya compraron parques miren ya compraron parques miren ya de una dimos la indicación y dijeron bueno es verdad hace tiempo nosotros no jugamos parques pongámonos las pilas y miren ya o sea que las indicaciones estamos diciendo y se está haciendo y que nos van a mandar fotos todos jugando y compartiendo en familia me encantan estos mensajes porque miren esa es la idea que sigamos instrucciones y que podamos hacer de estas tardes de estos días algo muy bonito con la familia que podamos otra vez reconocernos mirarnos aprender aprender de nuevo quien creyera hasta discutir en familia porque se nos convierte ahora con todo el tema de la convivencia vamos a tener muchas dificultades pero también hasta para eso vamos a tener que aprender cómo manejar y resolucionar conflictos en familia y sobre todo también los cuentos o sea uno sentarse con los abuelos que le cuenten esas historias que ellos vivían o con los padres de uno de cómo se enamoraron a mí me parece que buena idea mi hija todo el tiempo me dice mami cuéntame historias entonces yo le digo cuál cuéntame cuando yo nací cuéntame cómo te dice cuéntame cuando yo cuando estabas en embarazo o sea esas historias les parece una nota entonces miren qué tan importante es recurrir nosotros al pasado algo tan sencillo y poder sentarnos a hablar con ellos miren y ahí es puro tiempo de calidad que les queda a ellos en el corazoncito y en su alma para toda la vida no es que mira lo que yo digo por nuestro ritmo de trabajo por nuestra vida como la estamos viviendo de verdad a veces no tenemos mucho tiempo para compartir en familia solo unos espacios en la noche vamos a tenerlo o sea esto es un regalo en serio es un regalazo yo sé que es un regalo que viene con muchos inconvenientes con muchas dificultades pero créanme que esto hay que sacarle esto positivo que es eso ese tiempo que vamos a tener con nuestra familia con volver a contar historias con volver a hacer cosas que antes no podemos hacer o que el tiempo no nos da porque muchos ya llegamos a la casa entonces ya son afanados niños dientes comen dientes y a dormir la pijama el uniforme pa 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 que yo le digo a eso la hora loca porque es una hora loca en ese momento a mi me llaman y yo no le contesto a nadie porque estoy en la hora yo digo perdón estoy en la hora loca la gente me entiende entonces vamos a tener más tiempo vamos a tomar todo con más calma tanto afán exacto vivimos anafanados cate para todo ¿cuánto tiempo tenemos para contar una historia pequeñita? ¿cuánto tiempo? un minuto y algo bueno lo voy a contar mañana pero mañana voy a contar una historia muy linda del tiempo del afán que mantenemos cuando definitivamente deberíamos de vivir mucho más tranquilos pero mañana empiezo con esa historia no se me va a olvidar bueno ya sabemos tenemos muchas tareas por favor mañana que rico que nos cuenten si cómo están viviendo ese tiempo si todo lo que hoy les contamos y todo lo que hoy hablamos ¿qué les quedó de eso? cuéntenos mañana cómo les fue en este día día uno de 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 cuarentena pero pongámoslo nosotros otro nombre pongámosle nombre un nombre bonito así como es una como la guaridita de amor no sé o sea como algo día uno de resguardo de amor sí, sí, sí de resguardo de amor exacto listo, listo quedó así día uno de resguardo de amor pues señoras y señores todo lo bueno se acaba pero mañana nos vemos si Dios quiere a esta misma hora qué delicia mañana con un tema muy interesante como todos nuestros temas los esperamos en familia qué rico que estén en casa para que nos puedan ver y para que nos puedan escuchar un abrazo Dios los bendiga un abrazo gracias por estar nos vemos mañana tres y media de la tarde un beso para todos Jorge y salir estrictamente si se necesita exacto no vamos a salir esto no salga pero mejor que no salga quédese en su casa disfrutando de Telemedellín y Telemedellín Radio esto música ¡Gracias!